Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya sabéis que mañana empiezo el taller sobre cómo levantar el árbol de la vida y es verdad que había bastante gente interesada según las encuestas que hicimos inicialmente pero debe ser que las fechas no han cuajado o por algún motivo algo ha habido que por lo que sea a lo largo de la semana solo una persona ha hecho la inscripción y el ingreso entonces estoy un poquito, no voy a decir decepcionado, pero como que me gozo en un pozo hoy he soñado que estaba al borde del huracán y estaba yo todo ansioso porque llegara escondiéndome haciendo el refugio y claro, cuando de repente se me va a parar el sueño y digo bueno, y la ventisca, que no llega, que no llega y entonces es un poco lo que me ha pasado con este taller, que tenía yo muchas ganas de darlo pero veo que de repente la gente no me secunda, que no es que tenga yo afán de notoriedad ni mucho menos quiera yo ser famoso ni hacer dinero con esto pero sí que me he quedado un poco ahí como con la cosa de decir no viene, no viene el huracán entonces le voy a decir a Álvaro que me permita abrir la primera sesión a todo el mundo para que pueda hacer el que quiera, para que por lo menos tengan un primer contacto porque pienso igual es que no me conocen, es que les falta confianza algo por algún motivo ha fallado, no sé qué es lo que habrá ocurrido y entonces pues para eso es este vídeo, para perder un poco ese miedo y que la gente pues se lance por lo menos al menos a tener un primer contacto así que voy a quitar la música triste y vamos a poner algo un poquito más alegre porque a mí este es el tono que me gusta a mí para hacer el taller y para llevar en la vida entonces, lo primero, quiero advertir aunque demos una sesión muy intensiva, muy técnica quiero que entendáis que esto no es más que una herramienta no se trata de aprender los conocimientos y los conocimientos son lo de menos es verdad que son necesarios, que es un mundo muy críptico lo vais a ver, unas comeduras de cabeza enormes y al principio es un poco árido y por eso es por lo que veo yo que es muy interesante tener un grupo de trabajo que no se ha podido formar pero bueno, espero que en el futuro lo logremos como veréis, yo información tengo un montón pero no se trata de recabar información sino de hacer la práctica entonces, vamos a ir dando algunas pautas tendré que ir intercalando un poquito del taller del ABC de la Cábala que lo voy a anular, lo digo ya porque es que al no haberse inscrito nadie pues voy a anular ese taller y voy a ir directamente al que parece que ha tenido más interés que es el de cómo levantar el árbol de la vida hablaremos un poco de la sefirot, de los arcanos pues un poco tendréis que conocer cada sendero no es imprescindible para levantar el árbol pero sí es importante tener una noción de lo que vamos a ir dibujando porque si no, es como hacer ecuaciones y no entender para qué sirven las ecuaciones pues habrá que resolver problemas de algún modo yo imagino que muchos han visto mis vídeos y entonces tienen cierta inquietud por aprender a levantar el árbol pero levantar el árbol es lo de menos lo importante realmente es ver cómo esa información la trasladas a una persona o a ti mismo que yo creo que es lo ideal para aplicarlo a la vida entonces, bueno, y esto ¿qué capacidad de transformación tiene la gente? a ver, si yo he vivido una transformación yo creo que todos pueden vivir una transformación aunque yo no me he iluminado todavía tengo bien los pies sobre la tierra pero poco a poco vas aprendiendo cosas y yo creo que vas teniendo una conciencia más grande del mundo y de eso es de lo que se trata bueno, pues nada os invito a venir a la sesión voy a poner en descripción me vendrá ahí la dirección de Zoom donde os tenéis que conectar de momento esta sesión va a ser gratuita y luego ya seguiré con los que os hayáis apuntado ¿vale? bueno, gracias Álvaro por darme el click porque está a punto de cancelar el taller pero digo, mira, aunque sea por una persona yo creo que merece la pena seguir adelante así que espero que lo disfrutemos mucho y a los que sí que habéis hecho la inscripción os mandaré los apuntes para que los vayáis ojeando mañana antes de la sesión de por la tarde venga, pues mañana domingo a las 5 horas española os veo, a los que queráis y vamos a empezar venga, un saludo chao por cierto, quería haceros un regalo para aquellos que lo veáis en diferido y no podáis acceder en directo una de las cosas que vamos a ver en el taller es esta aplicación que he creado que está aquí bueno, esto es una página de pruebas que tengo yo antes de pasar las cosas a mi web que se llama tuárvoldelavida.net ¿vale? entonces he colgado aquí un test que algunos igual conoceréis porque hay una cosa que yo veo que ocurre con el árbol de la vida y es que se puede enfocar como desde el aspecto más psicológico que es un poco lo que veis que yo hago cuando interpreto un árbol pero tiene luego un aspecto místico más trascendental que es el que trabaja con las letras hebreas y con los 72 nombres de Dios entonces yo creo que para empezar igual es mejor reducirse a lo mundano y a lo más psicológico y luego ya cuando tengáis más conocimiento pues ir pasando a estados vamos a llamarlos superiores de conciencia ¿no? a lo que voy para aquellos que queráis ver un poco la utilidad práctica del árbol de la vida en este test que podéis rellenar aquí en esta página de tuárbordelavida.net vais aquí a recursos aplicaciones test 6 sephiloth y entonces si rellenáis todo este cuestionario lo voy a poner un poco más grande y veis que tiene un montón de preguntas es como pues eso un cuestionario de respuestas multiple choice ¿no? y entonces cuando lo rellenáis no lo voy a estar ahora porque tardaría mucho tiempo le dais al submit y os aparece luego aquí una gráfica con el nivel de acuerdo a las contestaciones que habéis dado que tendréis en cada una de las 6 esferas que se llaman el Seiran Pin ¿no? es la parte inferior es lo que conforma la personalidad pues veis aquí yo lo he hecho un poco a voleo pero si lo hacéis vosotros cada uno vais a ver qué intensidad tenéis en cada una de las esferas pues en Hot en Sart y Feret y Sot ¿vale? entonces es un poco como los test estos que igual alguno conocéis del Enneagrama o quien no ha hecho el test de Meyerbriggs ¿no? y entonces os puede servir para tener una primera idea de cuál es el significado de las 10 sephiloths en este caso solo trabajamos con las 6 primeras que son las que desarrollan la personalidad hasta la etapa adulta ¿vale? porque no entramos en las esferas ya más trascendentales que te comunican con el todo o con una conciencia superior pero bueno yo creo que para ir empezando sí que os recomiendo que hagáis este test y así por lo menos aquellos que no sepáis nada como no vamos a hacer el curso de iniciación pues podéis tener una primera nación ¿vale? así que este es mi regalo un poco por no sé un poco por suplir a lo mejor las carencias que haya podido tener en todo este proceso de información que igual tenía yo tantas ganas de hacer el taller que no he dado la suficiente información porque entiendo que no va uno a invertir una cantidad de dinero si no tiene certeza de lo que va a recibir así que bueno pues espero que lo disfrutéis y los que os gusten nos vemos mañana a las 5 chao un podcast no Gracias por ver el video.